Hola, nosotros somos Render de Viña del Mar y los invitamos a entrar a la página de ASASUR la mejor plataforma de difusión y descarga para bandas en Chile así que eso, los dejamos invitados para que entre Ahí también pueden encontrar nuestro disco, Primer Disco Francis de Cieniza si lo quieren escuchar o lo quieren comprar así que visite la página de ASASUR Gracias chicos, un abrazo Nos vemos ¡Inscríbanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!